Cuando adquirimos una deuda, normalmente lo hacemos pensando en poder pagar con algún objetivo para resolver un problema o sencillamente a modo de inversión. Pero a veces las cosas no resultan como lo esperamos y las deudas se nos salen de control. Así que el día de hoy te quiero comentar cómo tú puedes resolver ese problema paso a paso, empezando desde cero. Hola, mi nombre es Sebastelis y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, sígueme en mi Instagram arroba éxito financiero punto oficial. Si quieres conocerme un poco más y que charlemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal arroba sebastelis. Lo primero que necesitamos hacer para poder salir de esas deudas y eventualmente estar libres de ellas y tener el control sobre nuestras finanzas es crear un plan de ataque. Yo lo veo como precisamente un enemigo que hay que atacar, porque muchas veces las deudas pueden ser nuestro amigo. Las deudas pueden ser deudas buenas y pueden permitirnos apalancarnos para crecer, para capitalizar un negocio, para simplemente brindarnos mayor crecimiento. Pero otras veces no lo es. Y si estás viendo este video, yo asumo que es, porque tienes deudas que de alguna u otra manera te hacen sentir de pronto un poco presionado y como que no ves muy claramente la salida. Así que, lo primero en este plan de ataque es conocer exactamente cuánto es el monto de dinero total que debes. Que si lo tuvieras hoy en día, si apareciera una hada madrina y te dijera, toma esta cantidad exactamente, no sé, $10,532.5 dólares o X cantidad, automáticamente tú quedarás 100% libre de deudas. ¿Cuál es ese monto al día de hoy? Sorprendentemente, muchas de las personas, de hecho, la mayoría de las personas que están endeudadas no lo tienen claro. Y normalmente es porque tendemos a querer evitar el sentirnos mal por estar endeudados, por haber tomado malas decisiones y como que esas cosas simplemente las dejamos ahí. Sabemos que no estamos bien en eso y no queremos como restregarnos en la cara esa cifra. Pero es importante ser consciente de ella para lo siguiente. Y es conocer cuáles son los gastos asociados a la deuda o a las deudas, en caso de que haya más de una. ¿Cómo así los gastos asociados? Hablamos de, por un lado, los intereses, lo más sencillo. Es decir, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Es el 2% mensual o el 28% anual, el 35% anual? ¿Cuál es ese porcentaje y cómo lo identifico específicamente en el porcentaje que me cuesta de lo que debo? Es decir, si yo estoy pagando una deuda de X cantidad de dinero, ¿cuánto me representa eso en gastos al final del año o mensualmente? Pero digo gastos asociados y no solamente tasa de interés, porque las deudas normalmente vienen con seguros o incluso cuotas de manejo si hablamos de tarjetas de crédito. Algunos préstamos tienen 2 y hasta 3 seguros o pólizas que incluyen póliza de desempleo o póliza de seguro de vida en caso de que no fallezca la deuda queda pagada y cosas por el estilo que todo eso va sumando. Entonces la idea es que tengas claro de cada una de esas deudas que tienes o de la que tengas y es una sola, cuál es el monto que tienes que pagar mensual en gastos asociados diferentes al capital abonado a la deuda. De que claro, si a ti te prestan 1000 dólares y te los prestan a 10 cuotas y pagas mensualmente una cuota de 100 dólares y en 10 meses terminas, técnicamente hay cero gastos asociados, cero costos, cero intereses, cero nada, no hay nada y solamente estás pagando. Así a veces lo hacen algunos familiares de que te prestan dinero sin nada, sin pedirte nada a cambio. Y ese tipo de deudas, pues digamos que son relativamente beneficiosas en el sentido en que no te cuestan más y no tienes que afanarte por pagarlas. Pero las que son de bancos o tarjetas de crédito o de vehículo o incluso hipotecarios se aplica, pues sencillamente si tienen un montón de gastos y hay que tenerlos claros. Entonces vamos a tenerlos claros por cada una de las deudas que tengamos y a ordenarlas de mayor a menor la que más esté costando en porcentaje. Es decir, no solamente tener en cuenta la tasa de interés, sino los otros gastos. De manera que si yo sumo y digo, ah, es que esta deuda tiene un 1% mensual de interés, el interés es bajo. Sí, pero ¿cuánto es el seguro y la cuota de manejo en proporción a lo que estoy debiendo y qué porcentaje significa? De repente la tasa de interés más los seguros podría pasar del 1% al 2.5% al 3% en total. Esto hace que entonces seamos conscientes de cuál es la deuda que más nos cuesta en caso de que haya más de una. Pues si solo tienes una, solamente vamos a atacar eso. A partir de allí vamos a hacer un análisis sobre tu historial crediticia. Esto lo puedes consultar sin costo en aplicaciones como Soy Yo en Colombia o KEEP, algo así es que se llama. Y de todas maneras conocer cuál es tu situación crediticia, saber si estás reportado, si tienes deudas que ya están en mora y ese tipo de cosas, para ver cómo empiezas también a trabajar en ese sentido. Posteriormente vamos a hacer un análisis emocional de tu endeudamiento. Aquí es donde muchas personas me dicen como, pero ¿cómo así que un análisis emocional? ¿Para qué un análisis emocional? O muchos de los que son más numéricos y más matemáticos es como yo podría hacer esto y esto y esto, pero no se preguntan qué tanto les está afectando a nivel de bienestar ese nivel de endeudamiento. Porque no todos estamos hechos para tener una deuda muy grande, saber que quizás es una decisión inteligente que la vamos a postergar a un montón de cuotas, ya que es lo más inteligente a nivel de inversión o porque con ese dinero nos apalancamos y crecemos, sino que mucha gente se siente terrible solo por tener una deuda y ya. A veces con ver que la tarjeta de crédito está subiendo el monto que hay que pagar, ya nos empezamos a azarar un poco y pues la idea es que siempre identifiques y seas muy consciente de cuáles son tus emociones ligadas a tu deuda y por lo tanto, a partir de allí tú digas es que esta deuda no me deja dormir o esta deuda yo estoy, no puedo ni disfrutar mi tiempo con mi familia por estar pensando en qué hacer al respecto y muchas otras cosas que podrían ser tu situación o podría que no lo fueran, pero si las identificas tú puedes entonces a partir de allí determinar cuál es esa prioridad que quieres darle en tu vida para poder pagar esa deuda y salir de ella cuanto antes aplicando las siguientes técnicas. Primero, determinando cuál es el tiempo que te tomaría en saldar en total tus deudas o tu deuda si continúas tal y como vas hasta ahora. Ya sea que estés haciendo los pagos mínimos o lo que sea que estés haciendo hasta ahora, si continuaras así trata de hacer una proyección a futuro y ver si te vas a morar seis meses, doce meses, dos años, cinco años, quince años o el tiempo que sea. Varía dependiendo de cada caso en particular, pero si no hicieras ningún ajuste, si no aplicaras ninguna de las recomendaciones de este vídeo, sino que simplemente continuaras como vas y asumiendo que continúes teniendo empleo, ingresos o de qué tipo de facilidades para poder pagar constantemente, pues cuánto tiempo sería. Y luego lo contrastamos con cuál podría ser el mejor escenario posible entonces de si yo empiezo a generar ingresos adicionales, de si yo empiezo por ejemplo a abonar más de las cuotas mínimas, de si logro renegociar quizás una mejor tasa de interés, de unificar deudas o cualquier otra cosa. En ese sentido, ¿cuánto podría yo reducir al mínimo? Y aquí hay que tratar de ser muy creativo para generar ese mejor escenario posible. Puede que no logremos eventualmente estar en ese mejor escenario posible, pero mientras más lluvia de ideas hagamos de cómo podemos optimizar la situación, más probable es que muchas de esas ideas se puedan hacer realidad. Y por último, ponerte una meta específica de en cuánto tiempo quieres estar libre de deudas. Entonces, aquí van algunos elementos clave y fundamentales para poder sacarte de este agujero de las deudas y que ya retomes el control de tus finanzas de una vez por todas. Y lo primero es pagar más de las cuotas mínimas. Con las tarjetas de crédito muchas personas se acostumbran a que difieren a un montón de cuotas sus compras y terminan pagando siempre la cuota mínima. Y esta es la forma más cara de pagar la mayor cantidad de interés. Si endeudarse cada vez más y más. Cuando pagamos más que la cuota mínima o hacemos abono extraordinario o abono a capital, como sea que le llamen, simplemente es como que si tú tienes que pagar 100 dólares o 500 mil pesos o lo que sea, pues pagas más, pagas el doble o pagas un 20% más o pagas cualquier cantidad de dinero que puedas adicionar. No importa que sea muy poquitico, siempre ayuda. Eso lo que hace es reducir el monto total de la deuda y por lo tanto, para el siguiente mes, tu interés será menor, porque el interés siempre se calcula de acuerdo al total que debes, asumiendo que sean deudas normales y que no sean con prestamistas gota a gota, en cuyo caso las cuentas podrían funcionar bastante diferente. Por otro lado, también implica pagar a tiempo, ya que si no pagas a tiempo y te pasas de las fechas de vencimiento, estás acumulando intereses de mora que son a la máxima tasa permitida por la ley. Sobra decir que si recibimos algún dinero inesperado, en vez de decir bueno, yo estoy dedicándole tanto de mi vida, de mi sueldo, de mi trabajo a estas deudas, pues este dinerito que me llegó lo voy a disfrutar, este fin de semana me dio un gusto. Por eso te preguntaba que qué tan impactante es para ti a nivel emocional tener esas deudas y cuál es el nivel de prioridad que le quieres dar. Porque si tú le quieres dar una buena prioridad, sabiendo que eso te va a alivianar la carga, aún si implica de pronto, momentáneamente vivir un poco más reservado, con tu estilo de vida un poco más controlado, hace que entonces esos dineros inesperados se vayan hacia el pago de deudas y luego tú te lo agradezcas a ti mismo, porque vas a tener tus finanzas bajo control y a poder disfrutar tu dinero finalmente, una vez ya no tengas que pagar mensualmente esas cuotas. Aparte podemos vender cosas que no usamos, seguramente si hacemos una revisión en toda la casa vamos a encontrar al menos tres cosas que no estemos usando y que tengan algo de valor, que podamos publicar en internet, en Facebook o en donde sea, para venderla, aunque incluso le comentemos a los vecinos o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir para generar algo de ingresos. Además de quizás hacer trabajos o cosas para generar ingresos extra que nos ayuden a que ese dinero lo aportemos a las deudas. Hay que tener mucho cuidado con controlar esto, que definitivamente no nos afecte a nivel de estrés, de sobrecarga laboral, de salud mental, pero siempre que podamos deberíamos hacer lo posible por generar estos ingresos extra. Y aunque puede que suene muy obvio, no adquirir deudas adicionales, porque hay gente que una vez está tan mal, ya dice pues ya que hijo de madre simplemente voy a comprar otra cosa a 12 cuotas, no me importa, lo que me afecta ya es mínimo, igual ya estoy jodido. Entonces esta es una mentalidad que definitivamente no te va a ayudar y nunca vas a salir de deuda si sigues pensando así. La idea es que si tú usas tarjetas de crédito y tienes deuda de tarjeta de crédito, las dejes de usar por completo. Yo siempre hablo de los beneficios que tienen las tarjetas, puntos, millas, cashback, viajar gratis, obtener recompensas, salas VIP en aeropuertos y muchas cosas. Pero si se te están convirtiendo en un enemigo, ¿para qué tenerla? La idea es que los productos financieros sean nuestros aliados y no nuestros enemigos. Y en el momento en que algo me esté perjudicando, yo me libero por completo de eso. Entonces corto la tarjeta y simplemente me dedico a pagar la deuda y no la vuelvo a utilizar. Utilizo tarjeta de débito o efectivo si eso es lo que a mí psicológicamente mejor me funciona para evitar endeudarme de más. De aquí entonces vamos a utilizar mecanismo de pago de deudas acelerado, ya sea avalancha o bola de nieve para aquellos que tienen más de una deuda. Simplemente bola de nieve es pagar primero la deuda más pequeña. Entonces si tú tienes cinco deudas y una de ellas la más chiquitica de todas, lo que haces es pagar las cuotas mínimas en todas y el dinero que te sobre, entonces se lo aportas a la más pequeñita para tratar de acabarla cuanto antes. Así pasas de tener cinco deudas a tener cuatro, ponle en uno o dos meses y luego a tener tres en otros dos, tres meses o lo que sea. Y así en menos de un año ya en vez de tener cinco deudas tienes uno o dos y te sientes psicológicamente un poco más libre. Este es el que le funciona a más personas, aunque técnicamente y matemáticamente no es el más óptimo. El más óptimo es el método de avalancha que lo que implica es saber cuál es la deuda de menor interés o como te decía menores gastos asociados porcentuales en total y por eso era tan importante lo del inicio de este vídeo, para que primero aportemos a esa la mayor cantidad de dinero posible y a las demás simplemente las cuotas mínimas. Matemáticamente así vamos a gastar la menor cantidad de dinero en intereses y gastos asociados y a largo plazo vamos a terminar en menos tiempo de pagar nuestras deudas y saldremos más rápido de ellas. Lo importante es escoger uno de los dos sabiendo cuál es el que psicológicamente te funciona mejor de acuerdo a si te sirve más sentir que estás progresando porque te estás liberando de deudas que ya no tienes y solamente tienes una o saber que estás optimizando tu camino a salir de las deudas pagando el mínimo de intereses matemáticamente. También podemos buscar consolidar todas esas deudas en una sola por ejemplo con una compra de cartera o incluso a veces algunos bancos te ofrecen refinanciación con tasa de interés preferencial. Hay que buscar estrategia las tarjetas de crédito incluso compran cartera de otros bancos incluso con préstamos diferentes a tarjetas de crédito y te dan tasa de interés preferencial de acuerdo a la categoría. Tengo algunos vídeos que te pueden ayudar a entender un poco cómo funciona y a buscar estas alternativas para que sea lo que sea que tengas en cuanto a deudas puedas minimizar el impacto que te causan mensualmente. Por otra parte no invertir aunque nos surja la tentación de que podemos poner cierto dinero que tenemos disponible multiplicarlo y que eso nos genere más rendimiento que lo que estamos debiendo o que lo que nos cuesta una deuda por lo general una deuda va a tener una tasa de interés y costos asociados tan altos que casi ninguna inversión logra superarla o compensarla siquiera. La recomendación siempre es de tener toda inversión y enfocarse primero en pagar deudas. Eso sí no vender tus inversiones actuales si están en desvalorización que quizás en la economía en la que estamos puede que lo estén. Es decir si tú por ejemplo tienes acciones u otros activos que se han desvalorizado un poco en esta economía entonces la idea es que no pienses en venderlos asumir la pérdida y con eso pagar la deuda porque va a ser todavía peor sino que pues si ya tienes algo y no puedes retirar en con ganancia déjalo ahí pero no continúes invirtiendo y por supuesto la recomendación que a casi nadie le gusta presupuesta siempre ten muy presente y muy claro cuáles son tus gastos. Defínelos escógelos tú manualmente di cuánto quieres gastar mensualmente de esto es lo que quiero gastar en comida esto es lo que quiero gastar en salida si es que todavía quieres salir aún cuando se supone que hay que priorizar otras cosas que seas tú el que defina exactamente cómo quieres utilizar tu dinero no que simplemente pase que de repente se acabó el mes y no supiste qué ocurrió con tu dinero y que de todas maneras vivas un estilo de vida minimalista por debajo de tus posibilidades porque de lo contrario va a ser muy difícil que como te decía te sobre dinero para aportarle alguna de las deudas o a todas las deudas pues mensualmente lo que te sobre si no te sobra nada pues evidentemente no vas a poder progresar más allá de lo mínimo o peor aún si lo que gana no te alcanza ni para las deudas pues vas a estar en problemas constantes hasta que eventualmente vas a estar en quiebra y eso no es a lo que queremos llegar también si la situación está muy crítica podemos buscar negociar la deuda con el banco de manera que simplemente les digamos les expongamos la situación de que está complicadísimo poder pagar y simplemente estamos en problemas para que nos den una oportunidad quizás de pagar con un acuerdo diferente de renegociar el monto total adeudado considerando que ya llevamos cierto pago con intereses entonces a veces ellos pueden reducir y de todas maneras buscando hablar comunicarte con el con el acreedor para que tú puedas decirle mira es que me pasa esto cómo pueden ayudarme a veces hay que ser un poco insistente pero normalmente cuando tienes dificultades y cuando realmente se te sale de las manos y ya no tienes nada que hacer esta es una opción que por lo general puede funcionar si todo sale bien y aplicas muchas de las cosas que aquí te dijo preferiblemente todas empiezas a tener un poco más de control sobre tus deudas cuando lleves unos dos o tres meses de control lo ideal es hacer lo siguiente y es iniciar un ahorro de emergencias un fondo de dinero para imprevistos de manera que si luego te surge un gasto que no tenías planeado se te dañó el carro pasó esto pasó lo otro y tocó sacar dinero no tengas que volver a endeudarte para pagarlo sino que ya lo tengas ahorrado entonces así vas a empezar a decir listo ya tengo este plan ya lo estoy ejecutando ya estoy pagando un poco estas deudas de esta manera ya le estoy dedicando este capital mensualmente a la a esta o a esta otra de acuerdo a la bola de nieve o avalancha o lo que sea entonces voy a sacar un porcentaje citó y voy a tratar de tener disponible al menos un salario mínimo en dinero equivalente para cualquier posible gasto que yo no tenga previsto así si surge yo no va a tener que hacer un avance de tarjeta de crédito pedirle prestar un amigo nada de eso no lo puedo cubrir en todo este proceso es importantísimo que no te compares con otras personas que no te sientas mal si no estás viviendo el estilo de vida que deseas que no te dejes llevar por las redes sociales y creas que todo el mundo está viviendo una vida perfecta porque la mayoría de esos estilos de vida están soportados por deudas peores que las tuyas y por estrés ansiedad y depresión incluso peor que la que puedas tú tener en algún momento por las deudas que tú tienes muchas cosas de las que vemos en la calle el 80% de los autos de lujo y de alta gama están siendo pagados en cuotas a crédito y con intereses por gente que no tiene el dinero completo un pequeñito porcentaje de esos es simplemente personas de mucho dinero cuya estrategia financiera implica endeudarse para ahorrar en impuestos y otras cosas pero la mayoría por lo general están siendo pagados porque no tienen pues el dinero completo entonces adquieren un crédito así que es como liberar tu mente de todas esas cosas saber que tú vas a tu propio ritmo que puedes empezar paso a paso que no importa la edad que tengas la situación en la que estés las decisiones que hayas tomado siempre puedes retomar ese control de tus finanzas de tus finanzas y que lo único que tienes que hacer es tomar esa decisión y esa determinación de que vas a empezar a hacerlo vas a ser juicioso vas a ser dedicado vas a ser diligente vas a empezar a analizar a escribir a rayar coge y quita todo de tu mesa del comedor coloca las cuentas ahí saca papel anotas saca la calculadora organiza haz lo que tengas que hacer pero planea que tu vida financiera realmente llegue a un punto en el que te sientas bien contigo mismo en que te sientas libre que te sientas en control y que te estés dirigiendo cada vez más hacia lo ideal que es la libertad y la independencia financiera las deudas verdaderamente pueden ser muy abrumadoras lo ideal es que hagas un plan y que lo ejecutes pero luego de que ese plan que puede ser así muy grande y tener muchos componentes como los que te acabo de mencionar pues lo tengas en papel y lo tengas como ya ejecutable y que lo puedes revisar constantemente por lo menos cada 15 días o cada mes ya de ahí solamente te enfoques en cuál es el siguiente paso para que también liberes esa carga mental de tantas cosas que se le vienen a uno a la mente al pensar en estar endeudado y no saber cómo salir con esto espero por lo menos haber aportado un poquito para ese esa estrategia que te pueda permitir de pronto lograr esa tranquilidad financiera y si tienes alguna idea alguna estrategia algún mecanismo alguna cosa que pueda ayudar o aportar a otras personas para salir de duda me encantaría que lo dejaran en los comentarios te agradezco mucho por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima te mando un fuerte abrazo sí 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 no sí 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 sí